que a mí me parece que no es el camino correcto, o establecer un mecanismo de subsidio complementario por 30 o 60 días a los efectos de cumplir efectivamente la prestación conforme a lo que el Estado Provincial ha diseñado. Me parece que eso es lo que corresponde hacer. Nosotros vamos a convocar las partes, ya están convocadas las partes, vamos a hablar de un modo razonable, serio, maduro, como diálogo que debe corresponder a instituciones. Están todas las partes convocadas, de manera que esa es la forma en que nosotros concebimos cómo uno debe garantizar la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros y todo lo atinente a los servicios públicos en la provincia. A nosotros, cuando tuvimos la resolución judicial respecto al tema de tarifas energéticas, la acatamos. Hay un diputado nacional que ha guardado su bicicleta, porque organizaba bicicleteadas para protestar por cargos específicos de SICHEP. Y resulta ser que ahora, que en definitiva tiene que defender también a los usuarios del transporte de pasajeros, parece que la bicicleta no anda. Lo que le quiero decir al diputado Hugo Maldonado son distintas cuestiones. Primero, estamos en condiciones de regalarle una nueva bicicleta. Segundo, si tiene problema de cubierta o está desinflado, se la inflamos. Tercero, si considera que los usuarios se diferencian entre usuarios de resistencia vinculados a la municipalidad, resistencia a su mismo ciclo político o el resto de los usuarios. La verdad es que para hacer política y defender a los usuarios, hay que hacer política en serio y defender a todos los usuarios. Entonces, la verdad es que siempre me pregunté por qué algunos diputados solamente protestan contra cuestiones de carácter provincial y no municipal. Porque el incoherentemente es él. Si no que le pregunte a los remiseros o a otros servicios de transporte respecto a los compromisos que él hizo en otro tiempo y no los cumplió. Vamos a hacer referencia a la bicicleta. ¿Cuándo hice bicicleta? ¿Cuándo hice bicicleta? ¿Cuándo? Que el gobernador impuso junto a la conducción de Sechet aquellos cargos específicos variables de los cuales está comprometido con leyes en cuenta de cuánto tienen y a dónde van y no lo hacen. Hasta el día de hoy no han dicho a la sociedad qué hicieron con lo recaudado en esos cargos. La otra bicicleteada que hice tiene que ver con haber demandado a través de la Defensoría del Pueblo de la Nación un programa para que los más pobres de esta región y de toda la República Argentina que consumen gas en garrafas tengan tengan algún programa subsidiado. Y gracias a esas bicicleteadistas, el gobernador tiene que recordarlas, no con ironía, sino que tiene que recordarlas como un estilo de protestar y enfrentar la situación. Quiero recordarle al gobernador que gracias a esas bicicleteadistas tenemos hoy en la República Argentina el programa gas para todos, porque cuando empezamos con esas bicicleteadas también iniciamos una gestión ante la Defensoría del Pueblo que terminó en la recomendación a la Presidenta de la República que después puso en marcha el programa gas para todos. Que sepa que hay provincialistas como el que está hablando que tienen huevo y se la juegan y que hay resultados positivos. Ahora bien.